Era la desesperación de estas personas que pedían ayuda para auxiliar a un joven que había sido atropellado. El lamentable hecho fue registrado en una de las rampas de acceso al estacionamiento del centro comercial Real Plaza Salaberry, ubicado en el distrito de Jesús María. La víctima, Freddy Quispe Ugarte, había llegado desde muy temprano hasta este lugar para una entrevista laboral. Él y más de 40 postulantes esperaban su turno en una cola dentro del estacionamiento. De pronto, una furgoneta los impactó. Salgan, 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 el carro, el carro. Y cuando sí me jaloneó, la señora me jaloneó y cuando yo vino para atrás, el carro estaba atrás mío. Yo lo único que usted deja pegarme para este lado y el carro se impactó contra la pareja y lo agarró al muchacho. Los testigos indicaron que un camión repartidor de lácteos descendía por la rampa en retroceso cuando el chofer perdió el control, al parecer por una falla mecánica. El chofer ha estado retrocediendo, ha estado apagado ahí el camión, entonces al momento de retroceder se le ha sonado una caja. El guía, el otro, su compañero decía para, para, pero el chofer simplemente no hizo caso e impactó contra el señor. El carro ha pasado por nosotras, por nosotras, de ahí es donde le ha agarrado al chico. El joven de 18 años quedó atrapado y el pánico y la desesperación se apoderaron de los testigos, quienes ante la ausencia de los bomberos decidieron actuar. Todas las chicas hemos estado jalando el camión para poder ayudarlo porque el hombre todavía estaba vivo, todavía estaba vivo, pero después agarró y cuando llamó a la gente trajeron una soga jalando con otro carro y la soga se rompió y ahí de nuevo lo impactó, lo impactó y ahí murió el chico. Freddy Quispe salió temprano de su casa en La Victoria para postular a un empleo con la esperanza de ayudar económicamente a su madre. Un jovencito bien tranquilo, bien callado, educado, bien tranquilo, bien reservado. Además me parece que ayudaba mucho su madre, ¿no? Dedicado a su mamá. Él recién ha terminado el año pasado y estaba queriendo estudiar. Estaba en búsqueda de trabajo, ¿verdad? Claro, en búsqueda de trabajo estaba. En el accidente resultaron heridas otras dos personas que también estaban en la cola. Eduardo Zárate Paredes, conductor de la furgoneta, fue trasladado a la comisaría. Se le basaron los frenos, ¿verdad? Las personas indicaron que esta tragedia pudo cobrar más vidas. Prudencia del chofer, imprudencia de la empresa, creo yo, porque no tiene por qué hacer postular a la gente donde hay un parqueo, ¿no? Mediante un comunicado, representantes del centro comercial lamentaron este hecho y aseguraron que colaborarán con las autoridades para las respectivas diligencias. Se investiga si una falla mecánica fue la causa de este accidente que cobró la vida de una persona.